Tú sigue contando, pero estamos en vivo ahora mismo. Vale, vamos a recargar y ya debería estar en vivo todo esto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y además le he dado la campanita. Ah, muy bien, muy bien. Eso, fantástico, tío. Que también algún día lo hacemos y eso en el mío. De acuerdo. Pues, pues, pues... Bueno, espero que funcione porque, claro, es la primera vez que hago streaming en el que hay tres pistas de vídeo porque estás tú ahí arriba, aquí, yo aquí y luego aquí a este lado está el dibujo. Así que... No, pero yo creo que estoy en el streaming drawing 07, entonces no es ese. Es el 08. Ah, pues entonces el link está formado. Sí. Espera a ver si puedo... Bueno, pues este Twitter no está mal. Bueno, todo esto está mal, sí. No, en el Twitter lo que puse fue la home, el de todos los vídeos. Bueno, pero estoy en el vídeo aquí como para atrás. Es que vaya la tío. Ahora entiendo DiCaprio en mi ocasión. Loco. Vale. Tengo que minimizar esto... Pero buena mi calidad. Hola Tessiii. Hola. Tiene unos 30 segundos de lag Más el lag normal Del propio vídeo Para que el buffer in Este un poco decente Para que el vídeo esté decente Entonces eso Ya debería estar todo solucionado Y yo Me voy a poner a trabajar Todo lo que quieres Vale, creo que estás haciendo El tentáculo y cosas Sí, esta es una página De Si lo diré ¿Estás con el micro sexy o sin el micro sexy? Estoy con el micro sexy siempre ¿Quieres que te haga un ASMR? No, va a ser que no De acuerdo Es un poco raro lo de verlo A dos velocidades diferentes Porque claro, ahora mismo Estoy viendo a Tirso por una ventana En tiempo real A ti mismo Te estoy viendo Con un poco de lag Aquí Y luego me estoy Oyendo a mí Pero en fin Un rollo Sí, sí, sí Bueno, de todo se aprende en esta vida Pues sí, estoy haciendo aquí unos Gusanos de rakis Bueno, sí Venga, vamos a centrar Bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Has terminado ya Los Los Ink Towers o qué? ¿Qué estás haciendo? En tu vida Bueno, lo publico ya hoy A las 8 y media O sea, estoy en la cita par y tal Y nada Estoy terminando con eso Porque estoy acabo de Desde que llegué ayer Con De San Maló Y Bueno Tengo muchas cosas que ponen en orden Tengo Bienes aplazadas Y todo San Maló ¿Eso dónde está, tío? Sí, soy yo Artur, perdón Artur, sí, soy yo El otro Dark A mis gatos Pero bueno Vale Hola Sí, estamos testeando el tema El tema de cámaras Quizá Tirso está con un poco Como está yendo a través de mi ordenador Igual va un poco lento Pero yo debería ir a una velocidad normal Veremos después cómo va esto Por cierto Noche de Halloween Voy a hacer una especie de maratón De live streaming En lugar de irme de fiesta por ahí Porque tengo mucho trabajo Por si hay alguien que se quede quedar en casa Pues Same bad channel Dicho lo cual ¿Dónde está San Maló? Es la verdadera francesa Por el norte Ah Pues sí Está Bueno, además Tiene un sitio muy chulo Cerca Bueno, San Maló es chulo, ¿no? Sí Tiene un sitio muy cerca Que es Mont Saint-Michel Que Parece así como Una ciudadela Con castillos por dentro Y todo esto Que Es muy Bueno, así muy común Muy de cuento De De hadas Ah, qué guay Estaba veniendo aquí Que se me escucha muy bajo Sí Vamos a ver Tú no puedes subir mi línea de onda Sí Claro, es que no sé No sé por dónde está yendo No sé si está entrando el audio Por El micrófono O si está entrando por La pista de audio Yo creo que está entrando por el micrófono Así que Voy a Cambiar esto Aquí Yo te escucho diciendo Voy a cambiar esto Mientras al mismo tiempo Estoy viendo como dibujas Sí Con el desfase Ahora debería estar mejor Te da superpoderes Ya nos Ya nos comentáis Bueno, sí A ver qué tal Sí Comentad Si se va Vamos Es que Si vamos trascendo cosillas Si vamos viendo Que nos está saliendo mal Y Bueno, de todas formas Que se me escuche más bajito Tampoco es un problema Lo agradeceréis Cuando llegue el secador No, no, no Que no estoy dibujando O sea, no estoy dibujando Estoy en la En la Cintic No en la mesa de dibujo Sí De hecho Me estoy tomando una cerveza Porque ya he terminado todo Y un ratillo De hecho Subiré luego el dibujo de antes Sí Pero no Podemos decirlo Sí Porque tú eres De los mañaneros O sea Esa gente Extraña Que empieza ya El día A tope No, no Tengo que adaptar Los oreos A todas las cosas Que tengo que hacer Ok, genial Arturo, Cesi Pues mira Ya mejor Ya mejor Genial Muy bien Muy bien Muy bien Vale Oye Si sugerís algo Se lo va a dibujar Que está Lo veo Lo veo como muy relajado Yo te lo ocurro Pero él Ha terminado por hoy Eso está muy mal Si yo sufro Él también Sí Sí A ver Venga El primero que diga También lo que queríamos Lo que quería comentar Mientras tanto Es hablar de El primero que se suscriba A mi canal también Que también está en YouTube Hago un dude en el aire Con lo que diga Qué horror Tirso Joder Yo qué sé No seas No No Yo qué sé No secuestres Yo debería activarlo Entonces ¿Para qué quieres que se te suscriban Si no tienes nada, hombre? Ya Porque Es más guay el tuyo Es como cuando No sé Dices Nos tomamos algo en mi caso En la tuya La tuya mola más Pues ya está De hecho Así practico un poquillo Las tintas Estas que Como el inktober He dejado abandonado De nuevo El clip Y tengo que recuperarlo Para ponerme las pilas Para el proyecto nuevo Así que Mercado francés Es esto, ¿verdad? No puedes hablar de ello Pero es el proyecto nuevo ¿El qué? El proyecto nuevo Al que te refieres Es para el mercado francés Quiero decir No, no De momento Actualmente No tengo No tengo ningún contrato Con nadie Ni nada He cerrado todo Muy bien Muy bien O sea He terminado todas las cosas Y ahora quiero hacer Quiero centrarme En desarrollar Una serie de proyectos Para luego Ver Cómo Cómo los avanzo Entonces Pues de ahí que He estado esta temporada Con encargos Que tenía acumulados Comissions Y el October Que nunca había hecho En todos los años Siempre me pillaba Si se me ocurre Y este ha sido El primer año Que lo he podido hacer Lo que pasa es que Se me fue un poquito A las manos Oye Si quitas Lo de los emails Chachi Sí Sí No sé Pero ya no sé Cómo puedo Igual con El volumen mío A ver No, no puedo quitarlo Porque si no No te escucho así No Claro Voy a Pero Ya, ya No No me Esquipáis más cosas Joder Vale Voy a hacer Compartir pantalla Y así Veréis Mi Mi pantalla de clip Y Es que no sé Porque ¿Sabes qué pasa? Que me están escribiendo Por el otro lado Y si quito el mute No te escucho Entonces Bueno Vamos a cruzar los dedos Y como no contesto Dejarán de escribir Compartir pantalla Bueno Pero el dibujo El dibujo de Aria Ya está Hecho Y Tessy se acaba De suscribir No la suscribiré Venga Venga Muchas gracias Los dos Venga ¿Qué dibujo? Me da igual Quien Quien os diga Compartir Pues leo Os leo Pues nada No hay propuestas Porque tengo machacada La punta Estas Las de fieltro Me las devoro Tú tenías Por ahí ¿No? Al azul Sí Tengo un montón Que no usabas Tú las que no Son las de fieltro Entonces Sí Es el Germán El que quiere Las de fieltro Yo las de fieltro Enseña Cómo tienes El El lápiz Es que He compartido pantalla Ah Pues no lo enseñas De hecho Estaba esperando A ver ¿Qué tengo por aquí Tengo aquí El El pack Del Limonchelli Macho Que es Maravilloso Limonchelli Sí ¿Y más o qué es eso? Es cosa mía O igual que no se me está actualizando el chat Así Hola dibujantes Hola Pablo Andrés ¿Qué tal Pablo? Estabas hablando de los fieltros Que tú usas puntas de fieltro En los estilos de la Cintiq ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da? ¿Alar con tirsos es así de frustrante? Casi todos los días No, es que estaba concentrado Os voy a contar algo divertido En la acción secreta Etcétera Y de repente me di cuenta De que los gatos Habían subido a la estantería más alta Que tengo en el salón Y estaban haciendo un duelo Dije Esto es el final de Blade Runner Pero con gatos Y entonces en lugar de Fíjate lo mal padre de gatos que soy Que en lugar de acercarme Y poner orden Para que no se No se van a hacer daño Porque son gatos Pero Sí que se pueden caer De mala manera Pues lo que dice fue Sacar el móvil Y hacerles unas fotos Y luego no pasó nada Evidentemente Bueno, luego lo ves La FU Que creo que no te has enterado Ah, no Bueno, también Se está pegando Como Pepe el otro día No, no, no No, tampoco es que me haya lucido mucho Pero Está saliendo ahora Es que claro Va con bastante retardo Veo lo mío Con casi Medio minuto Sí, ¿te acuerdas que te dije Que puse Medio minuto De retraso? No, no No me O sea No, no te escucho De acuerdo Cuando dijiste Ah, qué bien No, no te había llegado O sea, lo dijiste por Por la suerte Pero puto peli Este diseño de bichejo Se me ocurrió Cuando vi Un El diseño que hizo Hans Rudi Giger Para el Batmóvil En, no sé si era Batman Forever Algún loco Se le ocurrió Contratar Al diseñador de Alien Para diseñar un Batmóvil Y hizo una cosa Horrorosa Y maravillosa A la vez Que era como una especie De pulpo extraña Hay un libro Que se llama Las mejores películas De ciencia ficción Jamás hechas En la que listan Como No sé Creo que eran como Ocho películas Que se quedaron En Se quedaron En Solo en guión O en guión Y preproducción O algo así Y entre ellas Está Una versión De Soy leyenda Con Arnold Schwarzenegger También había Una Una versión Un guión Que se llamaba El turista Que venía a ser Men in black Antes que men in black Pero En lugar de De agentes No gubernamentales Pero Cuasi gubernamentales Que Detenían Alienígenas A delincuentes Alienígenas Era como Una especie De casa blanca Con aliens Todo así Como muy Serio Y extraño Y al parecer Algunos de los alienígenas De esa película Las que había diseñado También Giger Cosas muy extrañas La de La versión De Soy leyenda Con Schwarzenegger Sonaba Bastante Bien La iba a hacer Creer de Rildy La escuela A mi soy leyenda Me moló bastante La de Will Smith Si Ah al final La antigua La antigua La antigua era Charto Creston ¿No? Hay otra más antigua Que era Vincent Price Ah hostia Vincent Price La voz Si si La de Vincent Price Estaba muy guay Porque eran Era más fiel a la novela Eran vampiros Y Joder Hay un montaje Al principio De la película De él Troceando vampiros Durante el día Que estaba genial Ehm Pero No sé La de Charto Creston O sea Está Está ok Un poco Comedia La verdad Los vampiros Eran Parecían los canteros De De los Simpsons Con sus pintas De Con sus capuchas Una casa con gatos Jamás era aburrida Por supuesto Claro que sí Tessie Además que tú tienes Gato Negro O sea Eso es muy guay Hmm Bien La novela de Soy Leyenda No la has leído ¿Verdad? Eh No Hmm Pues Recomendada Aunque sea en audiolibro O lo que sea Sí El final es fantástico Bueno Bueno Si me la lo gusta Germán O algo así ¿Cómo? Si me la lo gusta Germán Sí Sí Ay Hacía mucho que no cogía el programa Tengo un poco Tengo un poco torpe No pasa nada No hay nada de mirada No hay nada de mirada Eso también es cierto A ver Ah no Hay 11 espectadores ahora mismo Era una broma Cada vez que hay más de un espectador Viendo un streaming en directo Me parece que estoy en No sé Yo no te escucho bajo Pero claro El tema es que Ahora acabo de caer Que lo suyo sería Que hiciera esto Un segundo Porque también parecó gilipollas Bueno Hombre Parecer Parecer Sí 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 Vamos a Vamos a decir Que Quiero decir Por ejemplo Podrías darte cuenta de algo Y decir Dame un segundo Sí Que ahí es nuevo el sonido ahora Se me escuchará Seguramente bastante mejor A ver Si alguien me escribió en el chat Si se me escuchará bastante más tarde O algo O Porque No me he puesto Hola Tú Habla David Sí, sí Yo te veo Te veo El tema es que Me he puesto Los auriculares Del teléfono Que tienen el micro Y así aíslo Los dos sonidos Y no sale Del ruido El tuyo Suena bien Y mensajitos Suena bien Venga Hasta ahora Lafutirso Pregunta para ambos ¿Qué opinan De los cómics De Netflix? Creo que salió El primero De Magic Order Y otro más Creo Ah, sí Magic Order Space Bandits ¿Y cuál era el siguiente? Bueno, a ver No son los cómics De Sí, son los cómics De Netflix Es que esto Todo forma parte Del Mila Universe Joder Yo creo que ya Era parte Del plan Quiero decir Generar Cómic Y serie ¿No? No Mila Verso O sea Mila World Es propiedad De Netflix Sí Claro Le compró Claro Pero el tema El tema es porque ya Sí tienen Para el material Para las adaptaciones ¿Qué quieren hacer? Yo es que al principio También salió una de como De Magos Súper chunga Que me pareció horrible Y pensaba que era esa Pero creo que no Era una cosa así como Muy de instituto Y tal Con unos Niños de una residencia Rara Riva ¿Cómo se llama? The Order Creo que era O algo así A ver The Magic Order Abuelo Abuelo The Magic Order Es la de Mila Lo dibujaba Oliver Coypel Sí Sí Pero que en Netflix Ya salió una serie Ah En Netflix Se llama The Order Que son como magos O tienen poder Son unas movidas Es que vi el trailer Y me salí espantado Ya no he visto la serie Y yo pensaba Que era lo mismo Pero creo que no Abuelo El sonotone Cabrón Entonces No sé Lo que ha salido Es trailer O simplemente El cómic No, no Y la serie Pero yo no llegué a verla Y no sé Es que se llama Se te escucha Personas Gracias Pablo Andrés Bueno Yo por lo menos Así tengo más Las pistas de audio Bueno Voy a dejar de jugar En este dibujo Porque estaba bastante horrible Desde el principio Voy a ver No, por cierto Empecé Empecé a A ver O sea Dos series La de Netflix De Paul Ruth Es muy loca Y está bastante guay ¿Cómo se titula? No, no me acuerdo Vivir con uno mismo O algo así Está muy simpática Es así como un poco Absurda Pero Está chula No quiero tampoco Descripar demasiado Me parece que está bien Sobre todo que es corta Los capítulos no son largos Y no son muchos Y la de la peli Tú y yo La porque somos Sabes que hay nueva peli Del Sottenberg ¿No? Para Netflix Sí, como se titulaba Joder Se vio un cacho Londromat Sí, ya la he empezado a ver La empezaste a ver Y no te gustó ¿No? Tú lo estás negando No, no Es que no sé para qué Estás mirándote a ti mismo Estaba mirando el dibujo Y justo por un arquillo de loco Vi venir a tu cabeza Así como Y ya está No, no La de Sí, la de Londromat No, fue La puse un día Pero la puse tarde Y tenía sueño Me fui a la cama Sin terminarla Y luego no me la he puesto otra vez Me recordó bastante De Big Short Y bien Estaba muy divertido Y The Bile A mí me gustó muchísimo Nada, a mí esa no me ha gustado Nada, a mí esa no me ha gustado No me ha terminado Pero esa no es de Salad Esa es de Adam McKay Sí Sí Pero la de la derecha Me estaba molando No, me pasa un poco lo mismo Tenía tantas ganas de verla Me pidió de viaje el estreno Y la vi el día que volví Y claro, todos los días Durmiendo tres horas Pues me he empezado a quedar tronche Y dije, mira, la paro Porque me quiero enterar bien Y la continuo hoy Así que ¿Y lo has continuado? Pero me estaba gustando bastante Últimamente lo que estoy viendo Es un montón de vídeos De De un crítico de videojuegos Que se llama Jim Sterling Que mete una Jim Sterling No Sterling Sterling Vale, vale Sí, de un tío que dice Pues así es malo No, con Jim Sterling Estuvo David López Estaba invitado a En París En París, sí Sí, tío San Maló y París coinciden Nos hacen el mismo fin de semana Y que fuera para No sé Bueno, la verdad es que la de San Maló Es de más de teoría francés La de París es más de teoría americana Técnicamente la audiencia es diferente No te creas Yo, es que mucha de la gente que firmo Y todo eso Cada vez también me cuentan Mucho más De Ah, estás leyendo esta serie Y la otra y tal Yo creo que eso ha cambiado bastante En el panorama Es porque igual he bajado yo el volumen Claro, esto se debe de escuchar Voy a hacer una cosa Voy a acercar el micrófono aquí A ver si se veía mejor Espera, espera Ah, vale Me acabo de dar cuenta Que yo ahora suena mi alarma Que la apague En plan de hostia un ruido Y es que tengo que subir el micrófono Cierto Cierto De hecho, mira Voy a hacer presión móvil así Directo en directo Si quieres puedo cortar tu señal Durante un momento Mientras subes eso Y luego lo ponemos otra vez No, no, da igual Lo tengo ya todo preparado siempre Si a ver si te crees que lo hago ahora No le he dedicado tiempo en absoluto A cómo haces tus micrófonoes La verdad Me está recordando mucho Eso que estás enfrentando A lo que está haciendo Marcy ¿Con qué está Marcy, tío? Con lo de los Dominants Esta serie que tiene también Como unos extraterrestres y tal Esto es lo de China, ¿no? ¿Eh? Lo de China No, no, no Estás... Está funcionando con... Mon Joe Ah, coño No, Marcy está haciendo con Rumber Una... Marcy es Marcial Toledano Marcial Toledano Con los Dominants Con... Con Rumber Y... Y nada, bueno Ya no va a estar con su libro Bueno, pero lo están ahí Como cuando Esperando a que... A que... Que tenga varios Vale, entonces Marcial Toledano Lo que hizo fue ¿Cómo se llamaba la serie esta de boxeadores? Sí, el Kane Games Kane Games Que Kane Games lo hizo a medias con... ¿Cómo se supone? Robledo Ah, Miguel Robledo Con... Con... Con José Robledo ¿José Robledo? ¿Con Miguel Robledo es su...? Con la guía, tío No... Miguel Robledo es un ilustrador gallego También ha hecho cómic Pero... No es... Parte del equipo de... Hostia, macho Estoy haciendo esto como... Si presto a ninguna tensión Y me estoy inventando aquí La anatomía Era una pista Dante, ¿qué pasa, hombre? Hola Dante Mauricio Pues el Jim Sterling este Lo que hace es... Bueno, es muy prolífico En YouTube Hace un montón de críticas Sobre diferentes videojuegos Sobre el estado de la industria Videojuegos Tanto indies Como... Triple A Y... Wow Uno piensa que... Que la industria del cómic Tiene problemas Hasta que empieza a leer O en este caso escuchar Sobre los problemas Que tienen Los trabajadores De la industria del videojuego Y dices Uff No quiero saber nada ¿En serio? Yo pensaba que Hay una cosa un poco mejor ¿No? Hablan por ejemplo Mira Hubo una noticia Así como muy... Que se extendía mucho Por las redes Hace unos meses Cuando salió Red Dead Redemption 2 Que uno de los guionistas Creo que era Uno de los Houser De los hermanos Houser Que son los que escriben Y producen el videojuego GTA y Red Dead Y todo esto Hablaban de que Durante los últimos meses Del... El proceso De... De... Finalizar el videojuego Habían estado haciendo Cien horas semanales De... De trabajo O sea Eso... Es una auténtica locura O sea Y lo decía Suena como cuando Cuando yo decía Que las series de abogados No eran creíbles Porque siempre estaban hablando De 90 horas A tu lado 90 horas Esta semana Que ya era como un plan de Déjame dividir Y yo decía Bueno No te lo crees ni tú Cabrón Pero... Pero o sea que O sea que es verdad Sí Era una cosa Cosa extremadamente loca Por supuesto Cada vez que un jefe Dice una cosa de estas En realidad Lo que dice No se refiere a que Él personalmente Haya estado haciendo Cien horas semanales Sino Los curritos Y por supuesto La razón es para llegar A unas fechas Y demás Y unas expectativas De... Porque hay una promoción Respecto a ese día De salida Y claro Si no se llega A ese día No hay bonus Para los ejecutivos Entonces esa es la razón Pero bueno También habla sobre Epidemia de Depresión Y de ¿Cómo se dice esto? Problemas de De recursos humanos Y demás La verdad es que Bastante Bastante triste Ya está subiendo Un poquito de retraso Pero bueno Esto de que me haya puesto Una hora Es un poco tontería O sea No es un poco tontería Porque... Bueno Da igual Pues ahí fue El sketch de antes Era un poco pista Porque He subido hoy Una Carol Danvers ¿Lo enseñas? Sí Acabo de subirla Espera La pongo aquí No tengo Ni una foto No tienes el objeto Ah bueno Sí Pero va a salir Blanco y negro A través de la cama Y esta justo Hoy La he hecho Bueno Tenía Dos copies Y decidí Bueno Tú ya lo viste El proceso Te estoy contándotelo Como sin plan Te voy a explicar Lo que estuviste viendo Esta mañana No sé si se verá Porque no se Se verá dentro De unos segundos Sí Pero bueno Estoy esperando Retardo Para ver Si está bien Encuadrado Pero te puedes ver Tú mismo En la ventana De Hangouts ¿No? No Porque como La que estás compartiendo Está cortada No sale completa Pero La de Hangouts De tu propio Hangouts Sí Pero La que se ve Lo que se ve Está cortada Si estás mirándolo A través de YouTube Pero si estás mirándolo A través de Hangouts Que no sale Yo me entiendo No sale completa Entonces puede que La coloque en una parte Y la que está cortada Ok Ahora Ya parece que se ve No enfocaría De todas formas La pelea de la Capitana Marga ¿Te gustó? ¿Cuál? Ah sí A mí sí A mí sí A mí la Capitana Marga Sí De hecho Me gustó más Que la Que en un game A mí Es que La de Star Wars Star Wars La de Star Wars No he visto Ni el trailer Este último Ah Diego ¿Cuál es tu ranking De Star Wars Que estaba todo el mundo Poniendo en Twitter Esta semana? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a estrenar La última Hombre Sí Pero Falta no Será para Navidad Eso sí Sí Pero estamos en Estamos ya casi Vamos a empezar Noviembre Enseguida Pues Mi ranking Es El Imperio Contraataca La Guerra de las Galaxias Y el Retorno del Llero No hay más películas de Star Wars Para ti no existen más No No Vale Bueno Disfruté bastante De Rojuan Y Era de Han Solo Pero no era muy de Han Solo La mejor película que he visto Sobre Han Solo Se me da falta A mí me gustan mucho El desarrollo de personajes En la trilogía Tiene cosas muy chulas Pero Bueno Sí Otra de mis De Star Wars favoritas ¿Qué pasó? Otra de mis Peris favoritas De Star Wars Fue La de La primera La primera De J.J.Grams Sí De Star Trek La primera De Star Trek Es una buena De Star Wars Bueno O sea A mí la primera De Star Trek Me parece una buena Película De Star Trek Pero bueno No es No es demasiado Tiene mucho más Me parece Que quería De la de Star De la de Star Wars Pero No podía Es de Star Trek Que es tan grande Que abarca muchas cosas Yo creo A mí me gustó Bueno De hecho Me gusta más Esa saga Que Las dos Me gustaron más Que Que las nuevas De Star Wars Que cualquiera De las nuevas De Star Wars Hay tres De las nuevas De Star Trek Hay tres De Star Trek Sí ¿No has visto Más allá? Es posible que sí Pero igual Entonces Esa no me parece Paratón Que la olvidante Te preguntan Si haces Envíos internacionales Imagino que sí Ah Sí Sí Lo único Que cada Cada uno Cada uno Soporta lo lejos Que está Sí 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 Lo sabo Lo que pasa Esa es una cosa Muy curiosa Porque Con el tema De los envíos Y todo eso Yo en general Ya nosotros Lo es que Siempre Los envíos Los pongan aparte Sino que Es que Hay una disparidad De De lo que la gente Quiere O como quieren Los envíos Que Claro Tú si quieres Estandarizar un poco Las cosas A veces es un poco Hay gente que no los quiere con seguro Porque Si no a veces Si tienen seguros A veces Las arbuenas los bloquean Y te piden más Por abrir el sobre Sin saber lo que hay dentro Que Lo que vale Lo que hay dentro Otras veces Pues porque No les da seguridad Otros Quieren compañía Tal Entonces al final Es un follón De De la leche Pero bueno Sí Que si vais a mi web Cursocons.com No es muy difícil Ahí tengo Hay varios apartados En alguno Explico Lo de las compromisiones Que para este año Ya lo tengo Lo tengo todo completo Estoy empezando Río Lickstar Para 2020 Y Material ya hecho Que tenga originales Que Hemos puesto uno Que le gusta Pues tengo Un lápiz También a una galería online Donde tengo Cosas Originales Y eso Y yo Voy a descontentar Que tengo Hace la cena Muy bien Mira que horas Es que vamos Contrapeados Hoy a la mañana Estaba yo a las 7 Y a las 7 Estaba durmiendo Claro Ya Bueno tú Así Para lo tarde Que te cuesta Andaluda bastante David Dispersa las horas A lo largo del día Pero curra Curra un huevo Duerme mal Estaba hasta quedando Demasiado No duermo No duermo tan mal Y tampoco Lo que pasa es que Esta mañana me levanté Una hora más o menos decente Pero No me sentía a trabajar Hasta que ya era tarde Y luego Porque Me puse a Hacer Bueno Partes periféricas Del trabajo Responder emails Enviar material Y todo eso Bueno Yo Mira Truco para Truco para la gente Yo he tardado demasiados años Escuchando a ser Intentar Computar las horas De trabajar De dibujar O sea Lo que es Por lo que realmente te pagan Todos sabemos Que todo lo demás Sobre todo siendo frilas Tenemos que cargar Más de Arturas De esto al otro De Responder emails De negociar De crear proyectos Pero Si tratas de Buscar una manera En la que tú puedas Tener un registro De conjunto De horas En las que uno Dibuja Y dibuja Y excluye Toda la parte De burocracias De Lo que está diciendo Olaju Que muchas veces Es súper tedioso Y Genera Es una Mucha pérdida de tiempo A veces Porque nos olvidamos demasiado Pues Tratad de olvidarlas Del Del horario laboral Para así Cuando os toque Lo tratéis de Ventilarlo más rápido Y eficaz Realmente posible Porque No os va a quedar Dentro del registro Del autocontrol De cada uno De sus De sus horas Como de parte De la mano Estamos en directo Y eso Y eso Que ayuda muchísimo La productividad Porque a veces Perdemos demasiado Tiempo Con mails Se pide reaccionar No estoy de acuerdo Creo que es importante Ver Comunicaciones Y Partes que son Casi de burocracia Como parte Como parte del trabajo Porque si lo ves Como tiempo perdido Es una forma Muy buena De darte a ti mismo Dolores de cabeza Y de pensar Esta semana Solo he producido Si piensas Por ejemplo Solo en términos De páginas producidas Entonces ahí tienes problemas Yo lo pienso En términos De horas trabajadas Hoy no me ha salido Una página No pasa nada He estado trabajando Mis ocho horas O lo que sea He estado haciendo Otras cosas He estado haciendo Envíos O lo que sea O he estado Hablando con editores Y eso es trabajo No No estoy de acuerdo Con lo de No contarlo Como horas De curvas No A lo que me refiero Bueno Cuando digo No contarlo como horas Me refiero Bueno Con el sistema Como lo sigo yo Que 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 Computo las horas O sea Que mecanizo las horas Para saber un poquito Tener un control Más realista Porque muchas veces O por lo menos A mi me pasa Que Me sumerjo Con los dibujos Y pierdo la percepción Del tiempo Y a veces Pues le dedico Demasiado tiempo A cosas Que no tiene que Dedicárselas Etcétera Entonces Para que eso No me pase Con los temas Burocráticos Intento que estén Un poco fuera De esa fórmula Son trabajo Por eso De hecho Si yo trato De hacer una jornada De diez horas Si hago Si hago Seis, siete, ocho De solo dibujo Me he dado cuenta Que muchas veces Antes de computar eso Hacía muchísimas menos Porque Las otras tareas Me llevaban más tiempo Del que yo pensaba Y distribuía mal el tiempo Por eso Porque al final Te enredas Pues a este medio Le voy a dedicar más tiempo Pues voy a ver qué tal Y de repente Y de repente Dices Bueno, ya está Diez minutos Lo he solucionado Te has tirado Quince horas Y mientras veías Un medio y el otro Miraste tres veces Twitter Y pues Facebook Entonces a veces Te van minutos En cosas Por lo menos Para los que se más Tienen un poco dispersos Hay gente que es Ultrasistemática Y no pierden Y que se pone en el papel Y hace Pum En primer trazo Ya Esto que Yo no Y pues bueno A veces hay que Buscarse Las herramientas Conocerse a uno mismo Es muy importante Bueno, para que Aquí le vayan Conocerse a uno mismo Es muy importante Para esto Para entender Cuáles son tus Fallos de productividad Y tus Bueno, no fallos Quizás Son tus Shortcomings Bueno, Arafu Y demás A ti No hay más por ahí Y El tercer consejo Para educar Tu propia portada Y una portada Para tu propia historia Pues como para Dibujarla Para cualquier otra historia Tienes que Tratar de conceptualizar Que quieres vender De lo que se cuenta dentro Que sea lo más visual Estética Y sencilla posible Yo opuesto Por la sencillez Por todo Por la acumulación De De Material Que Que hay En las librerías A la hora De seleccionar En la portada Es Lo que Creo Y eso Y con ese Brico consejo Pues me despido Gracias Arafu Por La ventanita Esta en tu casa Y Si Si madrugas Nos vemos Mañana Claro que sí Venga Hasta luego Todo el mundo Hasta luego Tío No No Vamos a cambiar esto. Aquí está otra opción. Aquí está otra opción. Aquí está otra opción. Decidir un poco, darte cuenta qué género es el que se puede marcar tu cómic. Y luego también tener en cuenta qué apuesta estética has hecho dentro. Si, por ejemplo, tienes un cómic que es de ciencia ficción, pero te puede venir bien pensar en hacer una portada que sea una composición de los personajes mezclado con... los gadgets o los elementos de ciencia ficción que haya, si son alienígenas o si son naves espaciales o algún tipo de invento como Viaje en el Tiempo o algo así. Eso podría estar muy bien, que lo introdujeras todo en la portada y hicieras una composición así parecida a algo de Drew Struzan. No obstante, si tu historia es una historia de ciencia ficción intimista, que en realidad va acerca de, no sé, una relación amorosa entre un alienígena y una humana, entonces probablemente lo que necesites es pensar en algo que sea, que muestre eso, que sea sobre esa intimidad o lo que sea. Sobre todo, entonces eso, género, apuesta estética, tono, no viene mal lo de pensar en contra qué va a estar expuesto en la librería tu cómic, si es que lo vas a distribuir en una librería, si lo vas a distribuir por internet, pues hay otra serie de requerimientos. Pero bueno, ver el contexto en el cual va a estar tu te veo es importante, pensar en ello, que en este estado. Este pulpo cangrejil está terminado. Y... También es muy importante el logo. El logo es extremadamente importante. Si no sabéis de diseño gráfico, o sea, si no sabéis de diseño gráfico, te recomiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que inviertas en tiempo, en aprender un poco. Las fuentes gratuitas nunca, diseño gráfico lo más sencillo posible, siempre es mejor, si no puedes colaborar con un amigo o una amiga que se ha diseñado la gráfica, en fin, estas cosas. Sí, 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 sí. Y ya está. 1, 2, 3. Quería preguntarle a Tirso que había visto la serie nueva de Drácula. Eh, Night of the Dead, Arthur. Había visto la serie nueva de Drácula y me iba a contar qué tal... Bueno, no había visto la serie, había visto el tráiler, pero me iba a contar acerca de qué tal era y luego se ha puesto a hablar de no sé qué. Lo que voy a hacer es un fondo de estrellas para todo... En realidad el fondo de estrellas que ya lo tengo. Ah, no, está pegado. Está todo junto en una capa. Tenía que haber dejado el fondo de estrellas hecho aparte, pero bueno, lo hago ahora. Espacio... In space... Voy a poner in space, que me hace gracia. Space... ¿Habéis visto jsonx? Ese clásico del terror en el cual json va al espacio. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué tal? Oye, por cierto, otra vez te lo digo, pero estamos viendo algún vídeo más de los tuyos y me ha hecho ganarlo. Muy bonito. Muy bonito. No, a ver, el naranja es porque en general siempre uso... Un segundito... Voy a poner todo esto aquí, así lo puedo quitar rápido. Vale. En general siempre uso una tinta naranja porque es como lo que te solía utilizar para dibujar a lápiz en papel. En lugar de utilizar un lápiz azul, que luego no tienes que borrar para las tintas, después de pasar las tintas, porque lo puedes escanear sin que lo reconozca el ordenador y quedarte solo con el negro. Lo que hago es utilizar naranja, que es el color con el que estaba acostumbrado. Es una forma de ver el lápiz, pero me es más fácil distinguir lo que es lápiz de lo que es tinta si son de colores muy muy diferentes y sobre todo si son cálidos. No sé si es un problema que tengo yo con los ojos o qué, pero bueno. El caso es que tengo una acción hecha, que es esto de aquí. Un lápiz rojo, debe ser uno de estos. Una acción para convertir una capa entera en... reducirla en opacidad y convertirla en naranja. Y solo ocurre que en este caso tiene un montón de grises, la página ya de por sí. Si lo veis, todo esto es gris porque lo que he hecho es que durante toda la escena que transcurre en este planeta, en el asteroide, hay una atmósfera que rodea al asteroide. Entonces, todo lo que ocurre dentro lo voy a hacer con un gris, para distinguirlo de lo que ocurre en la Tierra o lo que ocurre fuera en órbita, en el espacio. Y esa es la razón por la cual está en naranja. Y ahora voy a hacer un poco más de esta textura. Lo que creo que lo que voy a hacer es, en lugar de repetirlas todas, voy a copiar un cachito de aquí y ampliarla. Labo Logan Feliz 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 Debería poder dejarla tal cual, pero la verdad es que sube un poco demasiado picajoso para hacerlo. Así que voy a hacer otra vez lo mismo, voy a convertirlo en naranja y en tintarlo. Entonces esta es la 4-5-tintas. Jason X es un poco así. Es que el pobre Jason no ha tenido demasiada suerte con las películas desde hace tiempo. La de Freddy contra Jason, creo que fue la que más me gustó de las últimas. Espero que en algún momento alguien se arme de valor y diga voy a hacer una como la de Halloween de 2018, que va a ser una mierda, pero lo intentamos de todas formas. ¿Cómo que tramposo? No me critiques, Germán. ¿Ves? 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 Bueno, todo esto... Aquí ya tiene que estar congelándose, entonces todo esto va a ser solo una silueta, hasta aquí más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho esto tendría que ponerlo en otro color para distinguirla, por ejemplo, así. Y así tengo... Sí, así tengo ambos. ¿Qué es lo que no te queda claro, Pablo? Lo de... Lo de... Lo de dibujar en... Lo de entintar sobre un color. Ah, por cierto, lo de la pelia Capitana Marvel. Pues... Me gustó. Fui... Fui a verla como, no sé, sin mucha expectativa, quizá, pero me hacía que... Mi ilusión... La verdad es que lo que más me hacía ilusión de ver la película era que... David López le habían dado un crédito en... En ella. Entonces cuando... Pero luego me di cuenta de que la película está... No sé, me lo pasé muy bien, tenía un montón de... No sé, música de los 90, que a mí me encantaba. Solo me faltó empezar a votar cuando pusieron Just a Girl, de No Doubt. Y... No sé, fue... Fue divertida. Fue divertida. Me gustó mucho el final. También. Y luego cuando llegaron los créditos aplaudí y lo agradecí con el teléfono y todo eso, que salía... Que salía David ahí. Hicimos un vídeo para streaming de dibujantes acerca de cómo fue la experiencia de David yendo a Los Ángeles para el estreno. Bueno... Me contaba ahí que había estado... No sé si era... Se había sentado al lado de Rob Liffill... Le habían sentado al lado de Rob Liffill y había estado ahí como... En la fiesta... Al lado de Samuel L. Jackson y cosas de estas que sí como muy... Pudo extrañas. Supongo que es más extraño lo de Samuel L. Jackson y lo de Rob Liffill. Eso. A mí me gustó. La verdad es que tampoco la ha vuelto a ver. Quizá... Quizá tenga una opinión más sobria si la viera ahora más recientemente. ¿Octubre tendrá que tener por lo menos 41 días? Por supuesto. Mira, ahí estamos completamente de acuerdo. O sea... Es que... Tema Inktober... Habría que... Tendría que ser la mitad. Tendrían que ser 15 dibujos y 30 días. Un poco exagerado. No hay... No hay... No hay... No hay... Las sombras, las tramas de puntos, quiero decir. Sí. Lo que pasa es que yo no las voy a utilizar. Tenía pensado de hacerlo, pero mientras estaba haciéndolo en digital, se ven bastante mal entonces me pareció que iba a ser más dolor de cabeza intentar hacerlo así que simplemente hacer una escala de grises y luego hablé con Ken Niemura lo mismo otra vez, últimamente parece que estoy viviendo la mitad del tiempo en internet en directo en un vídeo que sale en el streaming de dibujantes en el que hablamos David López y yo con Ken Niemura Ken trabaja también para la misma revista japonesa en la que va a salir esta esta historia y me dijo que él no había hecho tramas, que simplemente había hecho grises normales entonces pensé eso soluciona el problema no tengo que preocuparme de que la lineatura sea así o de que vaya a haber problemas de moiré o demás simplemente hago un gris y listo así que he solucionado el problema evitándolo es verdad, falta la Halloween Halloween Kills y Halloween Dice o algo así la 2 y la 3 que les van a hacer a la vez creo está muy bien la Pugliardo gracias David López te ganó el tema de la F Gracias. Parece coña, pero hacer las texturas estas es la cosa más relajante del mundo. Podría estar urias. Vale, eso ha quedado mal, pero podría estar urias igual. Bueno, a ver, 11 de 30 está muy bien. Aparte, es el primer año que hacía sin todo, es verdad, no me habías hecho el otro antes. A ver, esto no se va a ver porque no hay dibujo ahí. Esto, esto debería estar diferente. Gracias. 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 See you next time. Y ya estás deseando acabar. Que, va, hambre. Nada más. a mí hacer fondos y este tipo de cosas, la verdad es que me suele gustar, creo que tengo más problema en hacer personajes, mantener las proporciones y todo eso, eso me hace de bola, voy a hacer este colega de aquí abajo, le ha puesto despacio, lo que tengo que hacer es el relleno blanco, nada, esto, así, reducir selección, blanco, el otro día abrí el Photoshop para, no sé, hacer algo, alguna estupidez, algo solo para Twitter, un montaje, algo de esto, y ya no me acordaba de los atajos de teclado, estaba utilizando los atajos de teclado de Clip Studio, frustrante. ¿Qué más necesito? Voy a unir estas dos porque tampoco importa demasiado, tres, cuatro, cinco. Estas las voy a hacer con una selección en blanco, nada, de hecho, simplemente voy a copiarlas. Azul. Porque tengo que principalmente, ya creo que el mensaje es, no creo que no voy a ray dar más. Voy a reducir la selección. Voy a reducir, 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 invertir, borrar, ah, no, bueno. Claro, es que no quiero hacerlas con un borde específico. Simplemente voy a... Ya no sé ni lo que estoy haciendo en esta selección. Vale, voy a seleccionar aquí. Selección, borrar, rellenar, convertir azul. Y ahora lo reduzco. Vale. No debería ser tan complejo. No sé por qué razón estoy dándole tantas vueltas. Gracias. 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 Esto voy a hacerlo. Voy a intentar, se va a utilizar uno de estos, no, no, tampoco, necesito un EGP. Pues, ¿qué queréis que te diga? Me parece que la pluma clásica es un poco mierdas. No me gusta nada. Realmente es que esta debería dibujarla. Voy a hacer la tinta. Aquí simplemente voy a hacer estas dos. Tinta. 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 Gracias. 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 O sea, líneas sonas de negro. Sí, es que es fantástico. Sí. El dibujo funciona en forma de expresión... como catarsis puede ser un montón de cosas de alguna forma si te concentras en algo puedes apartar con muchos problemas durante un tiempo simplemente eso sale como de tú en tu cabeza y me es uno ya iba esto es ya iba a esta serie de animación en la que andaban con una especie de bolas de dragón que se ponen en espadas damon slayer esto suena muy bien me gusta no la he visto, no la he jugado hay un manga, enséñame el manga quiero el manga espera, ¿se está basado en un manga o es un anime original que luego han adaptado a manga? vale, es de shonen jump anda, está en manga plus nos toca esta noche tiene 17 tomos ya me encantan los japoneses que maravillas pues no, tengo que mirármelo tiene muy buena pinta me tiene que venir esta semana creo el Witch Hat Atelier que lleva todo el mundo diciendo cosas maravillosas de esa serie pero no me la había pillado espera, eso estaba girando hacia aquel lado o sea, esto va girando o sea así entonces el pincho va aquí, vale sí, sí, sí porque lo que ha hecho es vale 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 Jorge era mecánico ¿verdad? Jorge me contó ¿verdad? vale 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 es una cuestión más de que el trabajo esté fuera de no sé de estilo de tendencia más que que la persona tenga esta o aquella edad no eso no tiene creo que ninguna importancia a la vez tampoco es ningún problema que que dibujar o que hacer cómics solo sea solo sea un hobby depende de la vida de la vida de cada una puede ser complicadísima autores profesionales que han estado que han abandonado su carrera durante años o para siempre porque se les complicó la vida de alguna forma es completamente normal pero vaya que no quiere crea nos cará así que es tan zoom y ya vale no Gracias. 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 Ya está. Ahora unas rayitas por aquí. Gracias. 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 Vamos a ver más. Reducir. Gracias. ¿Y esto? Fuera. Ahora. Ahora. Y ya está. ¡Uy, por blanco! ¡Hikaru no go! Tengo un volumen del manga. La verdad es que no lo he leído. Me parecía una premisa interesante, pero empecé a leerlo y no me llegó tanto. El dibujo es fantástico, no obstante. Vamos a ver. Un espacio. El tema del reconocimiento... Es que son cosas diferentes. Valorar tu propio trabajo es algo que sale de ti. Es apreciar tu propia labor. Eso está unido a tu autoestima. Pero luego el reconocimiento de otros, eso viene de fuera, hacia adentro. Y realmente no lo puedes controlar. Es normal, es entendible que te preocupe. Porque hacer cualquier cosa lleva mucho tiempo y esfuerzo. Pero... Al final... Como digo, no lo puedes controlar y... Y es algo que... Si lo tienes, desde luego está bien, pero... Hay otras cosas que son más importantes... En Navidad... En Navidad... En Navidad... En Navidad... En Navidad... En Madrid... pones, pones... ¿Llegar a algo quieres decir? ¿Llegar a ser un trabajo que pague facturas? ¿Llegar a algo quieres decir? 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 Sí, no te preocupes, estamos aquí en la privacidad que nos da un canal, un vídeo público. Ahí, esto no es lo que yo quería. A ver, lo que tengo que hacer es esto, esto. De chiste, en realidad, te pueden dar... Te pueden dar algo de ánimos. Bueno, que no te conozca nadie no es algo negativo, si lo que tienes es miedo a fracasar. Si fracasas, no lo va a ver demasiada gente. Eso por un lado. También, por otro lado, el fracaso es relativo, porque incluso algo que tú consideres un fracaso a nivel artístico o económico, no demasiada gente vea tu cómic o lo lea, o tus ilustraciones, en realidad es un éxito inmenso a nivel de experiencia, porque tienes la experiencia de haberlo hecho. Entonces, hagas lo que hagas, si haces algo, va a ser un éxito, a algún nivel. Por tanto, hazlo. Sea el proyecto que sea, hazlo. Siempre, siempre es mejor hacer una obra de arte que no hacerla. Siempre, 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 de verdad. Que no te detenga el pensar, el miedo, o sea. Hay una parte ahí de vergüenza, también, supongo. Y es lo mismo que antes. Es muy comprensible y le pasa, le pasa a, iba a decir todo el mundo, pero supongo que a, simplemente a mucha gente. Ahí le pasa. Y es algo con lo que, con lo que lidiar. Porque, si no, si no lo apartas un poco, lo justo, para poder llevar a cabo un proyecto, pues es que no, no me ha salido nada, nunca. Lo he dicho. Si, adelante con el TVO, hazlo. Sí, pre. Y también es importante que pienses en, en autores que, que admiras o igual, porque todavía no conoces, ¿no? O sea, hay cineastas que han rehecho su propia película, hay cantidad, cantidad enorme de, de autores cuyas primeras obras son, mmm, cuestionables. Porque eso es, es un proceso de aprendizaje. Solo que, de alguna forma, estás aprendiendo, son casi las 10, casi estás aprendiendo en, en público. Pero, pero es que eso también es ser artista. O sea, y eso, hay algo poderoso, o, e interesante en eso. No. Igual es un autor que te, que te llame mucho la atención, pero, por ejemplo, mmm, Steve Rude y Mark Barron, somos autores de Nexus, mmm, un cómic de superhéroes de ciencia ficción, que se publicaba en los 80. Es un TVO que, 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 en su momento fue, fue excelente. Bueno, bueno, quiero decir, que fue, fue muy interesante, porque, mmm, eran autores que habían llegado como de la nada, y yo he estado haciendo esto mal, pero bueno. O sea, que llegaban como de la, habían salido como de la nada, y, de pronto, tenían un TVO muy, muy potente en sus manos. Y, mmm, y parecía que ya estaban, sabes, autores que, que, que nacen hechos, sabes, que, que, que su primera obra ya es, todo lo que, mmm, demuestra un talento sin límites y demás. Pero claro, no era su primera obra. Habían hecho, habían hecho otros TVOs que no, que igual no habían tenido una distribución tan, tan enorme, y todo esto. Y, entonces, unos años después, eh, un amigo, Javier Rodríguez, me dejó el primer volumen de, de, de Nexus, que era una historia de tres números, y era, el dibujo era realmente atroz. Eh, veías por dónde iba a ir el autor después, pero, pero era, era un poco doloroso de ver, porque era, era, muy flojo. Y, a la vez, es uno de esos, de esos TVOs en los que pienso muy habitualmente, porque, porque, absolutamente fantástico. Que, ese hombre, ese, ese dibujante tenía que hacer ese TVO para, para darse cuenta de que, a dónde tenía que ir después. Pues, está publicado, hace más de, hace casi 40 años, y seguirá reeditándose, y, y, y ya está, y no pasa nada. Es, es, es parte de, 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 de la evolución como, como, como autor. Las historias cortas de, por ejemplo, de, de Rumiko Takahashi también son fascinantes, porque ves todo lo que después va a desarrollar en Ranma, en Lamu, y, y demás, pero un poco más torpe. Y, y, ¿por qué no? Hay un, hay un volumen de historias cortas de, hay dos volúmenes de historias cortas. Uno de, vaya, ¿cómo se llama? De Satoshi Kon, el que luego iba a ser el director de Perfect Blue, Paprika, y, y demás, que también era Mangaka. Y otro volumen, que eran historias cortas, todas de, eh, demonios, ¿cómo se llama? El, el autor de 20th Century Boys. Bueno, el autor de 20th Century Boys, que ahora mismo no me estoy acordando de su nombre. Ambas tienen, tienen historias de cuando eran muy jóvenes, y ves, y ves, eh, que eran muy pobres de dibujo, tenían, muy pobres de dibujo a ratos, ¿vale? Estamos hablando de, de, de autores que son, eh, realeza de, del cómic a nivel mundial. Su peor trabajo sigue siendo excelente. Pero era fascinante verlos, verlos fracasar en público. Eh, altamente recomendables ambas obras, por, por ver, eh, fracasos memorables. No. No. Gracias. Vaya, ha debido haber un corto, perdón. Gracias. A ver si funciona, ok. Es que este streaming es ligeramente diferente de los que estaba haciendo en otros días por el tema de poner la webcam y además porque, como el otro día Dante había tenido problemas con la calidad del vídeo, pensé que igual era bueno intentar poner que hubiera un poco de retraso para... para el buffering. A ver, esto... Que sale así, así. Quiero decir que esto debería estar diferente. No, 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 no. Sí, a ver... Más o menos así. A ver, Clip Studio X. Trabaja. Trabaja para mí. Bien. Y el pulpo está en el sitio que tiene que estar Vale, bien, bien, todo bien Todo bien No, esto no Esto, sí Esto sí No Joder Se trata que he puesto unos tamaños Loquísimos Vamos a ver Creo que con esto Creo que con esto está Demasiado Estos días se están poniendo en el cine de mi ciudad Y de la ciudad de Germán El resplandor en versión original Y luego, claro, se estrena el doctor sueña Y es como, joder ¿No podéis ponerle cuando tengo días libres? Mejor aún ¿No podéis mover los cines para que estén más cerca de mi casa? Es que no piensan en los dibujantes Todos los tres que debe haber en esta ciudad La diferencia con los editores en el mercado americano y en el mercado japonés Bueno, la verdad es que la experiencia que tengo en el mercado japonés es muy limitada de momento Y estoy tratando con un editor francés No directamente con el editor japonés Lo que sí te puedo decir es que las fechas de entrega son extremadamente importantes Para ello, sí que la comunicación abierta y fluida es clave Cuando sepa más Aquí lo comentaré en este canal Por lo que me ha contado, por ejemplo Kenny Mura o Kenny Ruiz Creo que para trabajar en Japón tienes que llamarte Ken algo Lo que me han podido contar ellos es que Lo que es importante es la revista Todo el mundo está allí dedicado a que la revista tenga la mejor salud posible Y es más un tema de producción De qué es lo que los lectores buscan y todo eso La verdad es que sonaba bastante complejo El tema Y los editores americanos son No americanos Hey Esteban, muchas gracias A ver, otro pulpo blanco Otras, dos pulpo blanco Veloz Gracias. 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 una en el que pueda explayar me siempre tiene como fechas de entregas y muy muy acuciantes y demás pero creo que me queda por hacer ese te veo de adolescentes molones vale, el gris por cierto también va para todo esto de aquí entonces se rellena así y la página sí va a ir quedando lo que tengo que hacer es añadir estrellas esto ya no me hace falta vamos a hacer pequeñas pero un segundo las estrellas tienen que estar por encima del gris así que ahí están las cosas que uno piensa quédame ese estrés no, 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 no esas son demasiado pequeñas ahora seleccionamos las tramas porque las tramas tienen que estar por encima de las seleccionamos y las borramos fuera entonces ya todo bien y no todo bien no ahora sí horario de trabajo bueno, por ejemplo pues trato de acostarme no más allá de las de las 2 de la mañana intento de acostarme a las 12 pero no suele ocurrir no es que nada porque me quedo viendo una película o leyendo algo me levanto 8 horas después o sea, dependiendo de la hora que me acueste pues suelo darme siempre 8 horas 7 como como mínimo como mínimo porque es muy importante para mí el descansar y dormir si no, no voy a hacer nada positivo en el trabajo y luego pues me hago un café como una tostada me traigo el café es muy importante ir tomándome el café muy lentamente que se me va quedando frío y acumulo varias tazas por aquí me tomo el café durante la mañana primero lo que hago es contestar e-mails o mirar cosas de estas las redes sociales postear lo que sea del día y luego ya me pongo a trabajar dependiendo de de cuál sea la tarea pues a veces me puedo puedo terminarla a las 7 a las 8 o días como hoy en absoluto ya son las 10 y voy a tener que trabajar por lo menos otras dos horas y eso es lo que hago ah, y desde luego no trabajo ningún domingo los domingos son son sagrados no sagrados de esa forma o sea, tan es a quien yo rezo pero pero es importante tener un día libre a la semana para un día libre a la semana en el que no en el que no se trabaja eso es clave y yo pongo que sea el domingo aunque tenga mucho volumen de trabajo es el suelo he empezado a hacerlo este año y llevo eso llevo casi casi todo el año creo que lo empecé a hacer como en enero así lo de no trabajar los domingos y es increíble lo beneficioso que ha resultado recargas las pilas desconectas del trabajo luego las horas cunden más es clave es algo que antes no hacía bueno, ahora sí y solo ha traído beneficios así que ese es el horario voy a hacer el contorno del bicho este ya me preocupo de las escamas es interesante la referencia espinada ah, hola Daniel sí lo de los adolescentes molón es claro que sí me lo paso genial con los chavales con Mary Jane sobre todo con Gwen Stacy que era una puncarra pero pero ahora también hace 10 años de ese TV así que va siendo hora de hacer otro escrito por mí pues a mí que el Pinterest no me engancha tanto creo que es porque las imágenes son muy pequeñas pero Instagram podría pasar encima como he puesto un par de he empezado a seguir un par de hashtags en lugar de cuentas uno sobre moda gótica otro sobre Godzilla y otro sobre gatetes entonces entonces tengo continuamente mi timeline cubierto de cosas maravillosas y es como anda mira este gatete como mola el de Godzilla es bastante confuso porque ahora pienso también sigo uno de Super Sentai de rollo Power Rangers porque hay un grupo de un grupo de música que se llama Gojira entonces es mezcla de Kaijus y de el grupo este random que no escucho así que es como me acuerdo que hemos dicho de hacer solo el contagio hombre que tal el motor me acuerdo Voy a hacer un maratón de dibujo en directo entre el miércoles y el jueves. Voy a empezar el miércoles y voy a ir hasta cuando me canso. Como esta noche del diablo. Y bueno, y Halloween después, pues... Por hacer un poco el canelo. Por si os queréis pasar. Se durará bastante. Voy a ponerle un aviso en Twitter y... Se me ha dato que está hambriento otra vez. Facebook es el más... No. En la sección de un trigo. No. Se me ha dado un poco de tucia... — Y me ha dado un poco de tucia. Y me ha dado un poco de tucia. Gracias. 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 ¡Hummm! Aquí está el pulpo. ¡Huris Johnny! Es muy complicado saber cuánto detalle... cuando se trata de algo que está alejándose o lejos. Como estos. Estoy al 25, pero la pantalla tiene algo de difuminado por su propiamente aspecto de pantalla, ¿no? Y entonces no estoy seguro de si esto es mucho o es poco. Yo creo que es adecuado, pero bueno. En el nivel de detalle nunca, nunca, nunca sé cuál poner. Sea en papel, sea en digital, sea como sea, nunca estoy seguro. Y me ha pasado muchas veces, en este teoría mismo, de hacer un fondo, de hacer algo y decir, esto no, esto es demasiado, esto no, esta información, esta cantidad de información, lo que hace es entorpecer la lectura y borrarla. Lo cual es frustrante, porque ya has invertido el tiempo. Último vuelo que vi en directo. Pues es que voy a poquísimos conciertos, creo que el último que vi debió de ser, no sé, The Cure en Londres. El año que viene voy a ir a Within Temptation y Evan Essence, que tocan juntos en Londres también. Todo hombre tiene su diablo y no descansar hasta encontrarlo. Los edificios arden, las personas mueren, pero el amor, si es verdadero, es para siempre. Está muy bien esto, porque puedes, en un momento dado, lanzarte a hacer algo de descarga de grises, si quieres. Este pincel me gusta. Y lo de trabajar, así un poco, no más sucio, porque en realidad es muy específico la línea que utilizo, pero en comparación con lo que sabía hacer. Y el cuarto. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y ahora, he estado esquivando la figura, porque requiere un rediseño en la página 20, esta es la 22. No sé qué voy a hacer con ello, yo creo que voy a empezar un poco. Pues mira, me compré una guitarra hace unos meses y estaba con tanto trabajo que apenas he hecho nada con ella, sí, la verdad es que me apetecía aprender con un instrumento, la verdad es que practiqué un par de semanas y fue como, ostras, tengo las manos pequeñas, no tengo ningún oído, esto es horrible, no consigo afinarla, o sea, fue muy frustrante. Me sentí como volviendo a la casilla de salida, pero vamos, a la casilla de salida como espermatozoide, sí, es fascinante. Creo que fue un poco porque escribí una historia el año pasado, que la protagonista era una guitarrista, no, no era una cantautora en realidad, pero bueno, tocaba la guitarra. Y era medio basado en una chica que había visto en un par de conciertos, hacía Tela Negra, de Charlotte Hutherley, en un concierto que vi en, otra vez en Londres. Y pensé, esta tía y el rollo que tiene mola, molaría como protagonista de una historia, una historia así triste, de terror. Y sería dándole vueltas a lo de, debería aprender un instrumento, debería aprender, o intentar aprender a tocar algo. Aunque sea algo que le le. Mira, eh... Hace un par de años estaba en un salón con Rafael Albuquerque, y él tiene un rollo así como muy, yo sé, post-grunge, yo qué sé, medio Nick Cave, medio yo qué sé. Y es muy de música, ¿no? Y un momento dado, en medio de la cena, empezamos a hablar y sugerió una pregunta como a toda la mesa. Es como, bueno, a ver, ¿vosotros quién seríais en el mundo de la música? Y empezaba uno, ah, yo sería este o aquel, por supuesto Paul Popper al Jim Morrison de la música, perdón, de los cómics. Y cuando llegó a mí, yo estaba completamente perdido, yo no tengo ni la menor idea. Y me dice, tú, Jack Black. Y me quedé, hostia, pues sí, tenéis shoes deep, me encanta, escuela de rock es fantástica. Y eso, sí, sí, me lo quedo, me lo quedo. Jack Black. Jack Black. Jack Black. Gracias. 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 Más adelante me da la noche Roger Antonio y él y Pepe Larraz y creo que era Alberto Aja. Nos pusimos todos a cantar Under Pressure en medio de la calle. Lamentable. Gracias. 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 Los japoneseses. Entonces. Si paro. No puedo perder un día. O sea. O dos. En hacer un cómic. Que no tiene nada que ver con ese proyecto. Y luego el otro día. De recuperar. Porque estaré. Estaré hecho polvo. Entonces. Creo que lo que voy a hacer es. Simplemente trabajar en este material. Y. En algún momento. Tenía pensado hacer algún dibujo especial aparte. De. Por supuesto. Temática de Halloween. Lo guay de verdad. Hubiera. Hubiera sido. Hacer todo el inktober el último día. Eh. Los treinta dibujos en el último día. De. Treinta y uno. Del mes. Pero. Es que. Tengo demasiado trabajo. Para hacer eso. Ah. Si. Pepe González. Es. El. El hombre. El concepto. Se supone que la media es una hora. Por viñeta. Estuar y moren. Por ejemplo. Hacía. Hacía. Un cálculo. Así. Más o menos. De hacer. Una. Una viñeta por hora. hay veces que puedo hay veces que desde luego no no soy tan regular aquí este colega el Mazas debería haber hecho un lápiz más ajustado pero la suerte favorece a los valientes ya, ya no he explicado nada sí, creo que la mejor idea sería lo de hacer el Ink Tower todo en un día sería bastante posible, la verdad claro, tendría que ser en papel entonces tendría que reconfigurar un poco el estudio pero bueno podría ser un vídeo guay para el canal de streaming, no obstante creo que el Ink Tower sigue haciéndolo bueno, Tirso sigue haciéndolo desde luego Chris Samney es un auténtico profi José Domingo está ahí como un campeón claro, Soriana, por supuesto Artur ya te ha hecho publi en otro momento por cierto es un cac un par de mentillos y pausa un par de mentillos y Gracias. Sí, estaría muy bien que esto se quitará en España. No puedo hacer nada. Mierda. No había dado cuenta que este plano queda mostrando aquí toda la huevada. Espera que no quede raro. Sí, señor mayor. Ven, hasta luego. Descansa. Que vaya viajecito. Te he despegado, tío. Venga, chicos. Yo también me voy a descansar, pero me voy a hacer una pausa. Una hora y media, más o menos, y volveré un rato más, si os apetece venir. Adiós. 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 Adiós.